Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo las primeras imágenes oficiales del Ferrari de Fórmula 1 SF16H. Esa es la denominación del Fórmula 1 de Ferrari con el que competirá el equipo de Maranello esta temporada, mi equipo favorito. Y como sabemos, este viernes fue la presentación oficial de su modelo, de su nuevo modelo de Fórmula 1 para esta temporada 2016. Y como sabemos, el próximo lunes 22 de febrero serán los test de pretemporada y el próximo 20 de marzo empieza oficialmente la Fórmula 1 en su campeonato 2016 en Australia. Bueno, aquí pueden ver una foto, por ejemplo, del nuevo modelo de la escudería Ferrari. Como sabemos, ahora es rojo y blanco, como ustedes pueden apreciar en las imágenes. Y además este es el auto con el que competirán los dos campeones del mundo que están en la escudería, Kimi Raikkonen de Finlandia y Sebastián Fettel de Alemania. Ahí podemos ver una imagen vista desde arriba, obviamente ahí con el logo de Ferrari y todo su, y los logos de todos sus patrocinadores. Aquí podemos ver otra foto, por ejemplo, ahí con firmas de, de algún, de algunos conocidos de, de algunos conocidos de la, de la marca italiana. Y aquí podemos ver otra foto, pero esta vez la vista frontal del, del, del monoplaza. Y aquí, otra foto, pero desde medio lado del, del automóvil. Como yo ya le mencioné, es blanco, eh, y es rojo y blanco, como ustedes pueden ver en las imágenes. Aquí podemos ver, por ejemplo, eh, a Kimi Raikkonen posando con su nuevo uniforme del equipo, del equipo Ferrari para esta temporada con su nuevo traje. Además, eh, aquí podemos ver una foto del casco de Kimi Raikkonen, el casco que utilizará esta temporada el piloto finlandés. Aquí podemos ver a Sebastián Fetel, también con su nuevo traje del equipo Ferrari para esta temporada. Y aquí podemos ver, eh, una foto de, del casco de Fetel para esta temporada 2016 de la Fórmula 1. Bueno, y bueno, esas fueron las imágenes, de, las primeras imágenes del nuevo Ferrari SF16H. Eh, le reitero, es el auto con el que competirán, eh, con el que competirán los pilotos, eh, Kimi Raikkonen y Sebastián Fetel para esta temporada 2016. Y bueno, dejo abierto el cuadro de comentarios para que comenten y no olviden suscribirse a mi canal. Adiós, soy Tefeco, yo te fui uno. Chao, chao.